¿Qué es lo que pasó, chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tekken 6. Bueno, este va a ser supuestamente el especial 700 suscriptores. A ver, en sí hice un especial que fue el de 3 años hace nada, que fue un especial de mierda, todo hay que decirlo. Pero bueno, el de 700 suscriptores son 100 suscriptores más, que se dice poco. A ver, en verdad hay gente que tiene ya miles y millones y todo. Pero bueno, yo voy poco a poco y hay que tener paciencia. Así que, bueno, este va a ser una especie de especial para volver al Tekken, ya que he estado subiendo Street Fighter. De hecho, iba a subir un vídeo a Street Fighter. También tengo que decir, la verdad voy a aprovechar para cuando hago este vídeo. Y es que hay muchos vídeos que me dan bastantes problemas, o que se editan mal, o que tardan en subirse. Bueno, ya os dije que tengo un internet de la hostia, pero nos lo cambiaron por supuestamente permanencia, no, permanencia no, o sea, ser fieles a la compañía. Y es aún peor que el otro, ya que el otro era de otra empresa, pero nos lo pusieron ellos y luego nos dieron los de la misma empresa y tal. Bueno, a lo mejor lo han hecho muchos. Pero bueno, va un poquito peor y a veces al subir un vídeo a YouTube, pues se fastidia. Pero bueno, voy a aprovechar en este especial. Y ya que esta semana, a principios, fue el cumpleaños de un buen amigo, que ya le dediqué un vídeo con Eddy, y es SC7. Así que, muchas felicidades. Ya fue, pero bueno, aprovecho ya para este vídeo. Y voy con Eddy. Así que vamos a ver cómo va. Como veis, tengo los rangos bastante bajos y es que, bueno, os acordaréis que se me borraron los datos, así que, no, ok. Bueno, pero bueno, ayer estuve probando a Eddy. Venga, voy a ir a por perfecto en este vídeo. Voy a hacerlo, eh. No lo dudéis. No, 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 no. No lo dices. Ronda 2. ¡Fuera! ¡Gracias! Esto es lo que quería. Te he quedado para ti el 77. Así es como me dijo que le llamara. De hecho este vídeo le va a pillar por sorpresa porque no le he dicho que lo voy a hacer. Pero bueno, como regalito. De hecho voy a pisar por perfecto. Es que mirad como mola. Y venga, voy con ataque especial. Voy a probar. Es que me la estoy jugando porque tiene la barra extra de poder. Y me va a ganar, menos mal. Porque me podía ganar de eso. Me he cagado ahí. El ataque especial también lo sé hacer. Te lo voy a enseñar de hecho. Es verdad, estoy en oportunidad de ascenso. Ese es el ataque especial que no le he dado porque estaba gato. Venga. Lo voy a hacer con otro porque no solo estaba gato. Pues ya... En serio. Que desde que he ido en serio pues ni me ha tocado. Y podría haber el superfet. Pero bueno. No. Contra Roger Jr. Ronda 1. ¡Fuera! Venga. ¡Venga! ¡Venga! Final round! ¡Vamos! 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 ¡Ay, hijo de mí! Vale, vale. Ronda 2. ¡Fuera! Pero bueno, yo espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues... Dejadme un comentario, que es que nunca me dejáis comentarios, hombre. Hay que ser más activos. Y nada, pues ya os trae más Tekken, dentro de poco. Más juegos, además. Podéis decir más juegos, ya que estoy en un plan que es... Pues no sé qué subir de juegos, la verdad. Pero bueno, un saludo y hasta la próxima. ¡Nos vemos!